Nosotros como empresa estamos comprometidos realmente con el cuidado del medio ambiente. Queríamos incrementar las eficiencias en la recuperación de los materiales que ya traen los residuos sólidos urbanos y en esa búsqueda dimos con la solución que nos ofreció Van Dyck. La mejor tecnología con el menor costo posible y con la mayor eficiencia. Lo que es unico de esta planta que construimos en México es que lo hace algo que nadie ha estado haciendo hasta ahora. México está enando con los Estados Unidos. Hoy está la tecnología en el momento en que podemos separar la municipal waste de organismo, recyclables y P.E.F. que es una alternativa para el coel. Así que esto realmente va a mover al mundo adelante. Esta planta es la planta con la mayor tecnología porque hay otras plantas que solo separan, hay otras plantas que compactan residuos sólidos, pero nosotros somos la única planta que conjuntó todos los procesos en un mismo lugar. Este equipamiento es el primer de su tipo en el país, así que no tenemos gente que conoce esta tecnología. Van Dyck. Ellos tienen mucha confianza en nosotros y la manera en que podemos lograr esa confianza es realmente investir el tiempo con ellos, ayudando a ellos a entender todo lo que necesitan saber. Desde el principio nos hemos sentido acompañados por Van Dyck. No solo en la fase de las negociaciones, de los contratos, sino ya en la fase de la instalación. Tuvimos el acompañamiento de Van Dyck a través de sus técnicos para el montaje de las bandas, de los equipos que actualmente utilizamos, asesorándonos, orientándonos y capacitándonos en la operación de este tipo de plantas. We work with our customers obviously from the beginning to the end. The design process, the installation and the service afterwards. It's extremely important for these customers because they have 500 ton a day coming in, 1,000 ton a day coming in, 1,500 ton a day coming in. So their equipment needs to run all the time. Estamos convencidos de que el futuro es el tener plantas que separen los residuos sólidos de manera eficiente. Para allá va la industria. Queremos es dejarle una sociedad que cuide al planeta, de que nosotros estemos tranquilos en el presente viendo hacia el futuro. ¿Cuál es lo que no te viene? Tonta. De amo more r Sieger. Te de amo, pero no se nos van a des más sus granjas, �eterle una Buoma, y ar in� relating a la certificación de una palabra de weermm studio. Gracias.